¿Qué es la fractura de fisiaria de húmero? Por eso va a haber limitación y dolor ya que no ha habido movimiento durante ese tiempo y como el hueso todavía no está consolidado, entonces el médico por eso le recomienda a que haga movilizaciones después que le quiten la férula. ¿Qué es la fractura de fisiaria de húmero? El húmero se contrae por 10 segundos, se relaja y se hace 10 repeticiones. Colocaremos la pelota entre los antebrazos, se contrae por 10 segundos, se relaja y se hace 10 repeticiones. Colocaremos el antebrazo sobre una superficie para realizar la flexión de muñeca. Ahora realizaremos el ejercicio de extensión de muñeca llevando los dedos hacia arriba para abajo. Lo repetiremos 10 veces el ejercicio. Ahora realizaremos el ejercicio de deviación radial y cubital llevando los dedos hacia su lado izquierda y a su lado derecho. Ahora realizaremos el ejercicio de extensión de muñeca llevando los dedos hacia arriba para abajo. Colocaremos peso en la mano lesionada y lo llevará hacia arriba. Y hacia abajo. Se realizará 10 repeticiones. Tomaremos una banda elástica y haremos presión a los lados y lo repetiremos 10 veces. Colocaremos una banda elástica alrededor de la cintura. Realizaremos movimientos con el miembro lesionado hacia arriba. Este ejercicio lo vamos a realizar 10 veces. Hasta donde el paciente tolere. Y hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!